Hemos celebrado en este día la misa crismal, donde tiene varios aspectos, pero los principales es donde se bendice los santos óleos, es decir, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y también el santo crisma se consagra. El de los enfermos, pues para los enfermos, el de los catecúmenos para aquellos niños que van a ser bautizados y el crisma, pues también para los niños que van a ser bautizados, pero para aquellos que también el Señor los llama al sacerdocio o los llama también al episcopado. Pero de igual manera celebramos nosotros también el día sacerdotal en el que Jesús pues instituyó también el jueves santo. Esta misa pues manda a que se celebre el jueves santo, pero por razones pastorales se puede celebrar antes a la semana santa. Y allí nosotros los sacerdotes pues renovamos nuestras promesas, las promesas sacerdotales. De igual manera lo hacemos los obispos en esta misa crismal y luego pues con el propósito de seguir estando o de seguir participando, de seguir anunciando el evangelio y estando en comunión con la iglesia y con el pueblo de Dios. Madre, ¿cada cuánto se realiza esta misa? ¿Y por qué aquí en San Cristóbal es primera vez aquí en la parroquia del Divino Redentor? Esta misa se celebra todos los años, el sábado anterior a la Semana Santa. La celebramos aquí en nuestra Diosía de San Cristóbal. Y aquí es la primera vez porque tenemos como 20 años de estarla celebrando y bueno, son 94 parroquias. Es decir, que poco a poco llegaremos a todas las otras parroquias hasta llegar hasta la número 94. Así que tenemos 94 años para celebrar la misa en distintas parroquias de la Diosía de San Cristóbal. ¿Cuántos padres, sacerdotes estuvieron presentes hoy? Bueno, yo calculo que más o menos 160 sacerdotes entre diosesanos y también religiosos. Y bueno, también los seminaristas, tanto el seminario menor como del mayor. Y un buen nutrido grupo de religiosas y gran cantidad de feligreses. ¿Cómo vio la participación de los feligreses este día? Vimos que estaba un poquito lluvioso el día, pero sin embargo estuvieron aquí. Bueno, sí. A empezar la Eucaristía hice una oración para que calmara la lluvia. Pero la participación nos enseña a nosotros de que la iglesia del Táchira y la diosa de San Cristóbal es una iglesia viva. Es una iglesia que participa. Como diría el Papa Francisco, es una iglesia que se encuentra, que escucha la voz de Dios y que puede discernir para seguir adelante siendo constructores del reino de Dios. De verdad que me alegra muchísimo porque el entusiasmo, la alegría y la motivación de todas las personas que vinieron a acompañarnos, pues nos alegra y nos llena de ánimo a cada uno de nosotros. Y sobre todo a nosotros para poder llevar adelante esta misión que Dios nos encomienda en esta iglesia particular aquí de San Cristóbal. ¿Un mensaje también por parte de Monseñor Mario Moronta? Sí, Monseñor ha enviado un mensaje. Monseñor, como sabemos, pues está en algún tratamiento médico, también está en reposo. Bueno, ya prácticamente hoy termina, pero pues estuvo un poco convaleciente. Ahora ya está bastante mejor, ha recuperado bastante la salud. Por eso él ha enviado un mensaje a nosotros, a todos y al pueblo de Dios de motivación, de ánimo y acelerar esta Semana Santa con amor y con gran dedicación. Desde la iglesia Divino Redentor se llevó a cabo la misa Crismal, con sacerdotes provenientes de diferentes municipios del estado Táchira, así como también peligreses que acompañaron este día. Para el año 2024, la misa Crismal se realizará en la población de San Antonio, en el municipio Bolívar. Para Diario del Pueblo, reportó Rosana Ramírez.